Tengo el gusto de presentar en este momento aquí en el estudio de Efecto TV a uno de los secretarios más jóvenes, más activos, con más experiencia del gabinete del presidente Calderón, hablando del presidente Calderón, me refiero por supuesto al secretario del trabajo Javier Lozano. Javier, señor secretario, bienvenido. Muchas gracias Francisco y en primer término felicitarlo por esta primera emisión del noticiero que está usted al frente y también aprovechar para felicitar a todo el auditorio por el año nuevo, por este 2011, desearle todo tipo de parabienes a la gente. Bueno y entre lo que está su responsabilidad, ¿qué podemos decir de cómo cerró el 2010 y qué podemos esperar, señor secretario, para el 2011? Empecemos por el 2010. La verdad es que cerramos mejor de lo que esperábamos porque, digamos, después de la crisis que tuvimos en el 2009, pues hablar de una recuperación en el empleo era una tarea muy difícil. Primero preservar el empleo o perder lo menos posible en el 2009 y después en el 2010 aprovechar el nuevo crecimiento económico para generar estas nuevas fuentes de trabajo. Y aún ya considerando la pérdida que cíclicamente se da en diciembre, digamos todos los meses de diciembre, particularmente la segunda quincena, hay una caída muy pronunciada de aproximadamente 232 mil empleos cada año porque es cuando termina la vigencia de los contratos anuales. Entonces ya considerando esa caída, cerramos el año con más de 730 mil nuevos empleos. Entonces esto es, alcanzamos un nuevo máximo histórico en el número de cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social y este número de 730 mil que estoy, y además esto no es una estimación, digamos, no es una encuesta, no es una aproximación. Son datos reales porque están inscritos en el Seguro Social. Son datos reales con nombre y apellido y ya descuentan todas las bajas del año, es decir, son números netos. Bueno, pues este es el mejor número desde 1996 a la fecha, es decir, en más de una década no habíamos visto una generación de empleos como la que se observó en el 2010, lo cual es un buen indicador. No quiere decir con ello que estemos del todo satisfechos porque sabemos que todavía hay mucha gente que no consigue ese empleo o que el salario promedio que perciben los trabajadores en nuestro país tampoco es lo que todos quisiéramos y eso tiene que ver con la productividad. Pero digamos, después de la crisis global que enfrentamos, de la que no fuimos culpables los mexicanos, pero que sí resentimos, pues vaya que esto fue una buena noticia. Bueno, y en ese tenor, en el 2011 hay un reto adicional porque entiendo que la economía, de acuerdo con las perspectivas, crecerá menos y bueno, la necesidad de empleo sigue ahí, señor secretario. Sí, efectivamente. Las estimaciones son que la economía crezca. Digamos, este año puede que cerremos, bueno, el año pasado, a lo de 5%, quizás un poco más. En el 2011 se estima 4%, que de todos modos es muy bueno. Y en empleo se calcula que puede ser entre 500 y 600 mil empleos. Yo soy optimista, digamos, con razones fundadas para hacerlo, porque sí creo que este ritmo que estamos observando de la generación de empleo se va a mantener, pero sobre todo con otra, que si se logra la reforma laboral, como estoy convencido de que se va a lograr en el Congreso de la Unión muy próximamente, eso lo que va a permitir es un aliciente para quienes hoy no se animan a contratar en el mercado laboral porque pareciera que los incentivos están al revés, que hay más incentivos a que estén en la informalidad, a que estén en la formalidad, sobre todo los jóvenes en este círculo vicioso de que no les dan empleo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no les dan empleo. Si rompemos esos círculos viciosos con la reforma laboral, yo estoy convencido de que incluso el 2011 puede que sea mejor, incluso que el 2010, pero esto sí, insisto, depende de... Esa es una muy buena noticia, es una muy... Sería muy buena noticia, sobre todo, incluso para quienes hoy están, no es que estén desempleados, pero a lo mejor tienen empleos en la informalidad, es un empleo muy precario. Aquellos que dicen, hijo, yo no sé, de un día para otro, si voy a perder mi trabajo, no tengo seguridad social, no tengo prestaciones. Entonces, si esas personas las podemos pasar de la informalidad a la formalidad que les daría un contrato seguro, con esa seguridad y previsión social, la verdad es que yo creo que estaríamos hablando de muy buenas noticias para la gente, e insisto, sobre todo para los jóvenes, para adultos, ya no digas adultos mayores, adultos mayores de 40 años que perdieron su empleo en la crisis y que hoy no los quieren volver a contratar porque o no saben inglés o no saben las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, estos, con las nuevas modalidades de contratación, incluida los contactos con capacitación inicial, podríamos lograr que todos ellos se reinserten al mercado laboral e insisto, podríamos tener el 2011 mejor todavía que el 2010. ¿Cómo puede ayudar la Secretaría a su cargo, a los jóvenes, a la gente que no tiene empleo? ¿Qué es el SNE? Hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, es el Servicio Nacional de Empleo. El Servicio Nacional de Empleo tiene una serie de programas y subprogramas en un portafolio muy amplio y tenemos varias formas de atender a la gente. ¿Y funciona? Funciona muy bien. Yo lo tengo que presumir porque además somos los responsables de este programa. Funciona muy bien. En esta administración, tan solo que va a la admisión del presidente Calderón, hemos beneficiado, no solamente atendido, porque puedes atender a mucha gente, pero no ayudarle, beneficiado a más de 3 millones 300 mil personas. Esto es el equivalente a 55% más que el mismo periodo de la administración anterior. Y creamos el portal del empleo, www.empleo.gov.mx. Este portal del empleo lo que hace es que tiene cinco apartados diferentes. Para los buscadores de empleo, para quienes ofrecen empleo, para quienes buscan asesoría legal en línea, para los que buscan capacitación también en línea, hay algo muy importante, el observatorio laboral. Es decir, que los jóvenes puedan en ese observatorio decir, ¿qué debo estudiar? ¿Qué estudiar? Porque hay que contestarse. En mi opinión, tres preguntas. Los jóvenes tienen que responder tres preguntas en sentido afirmativo. Primero, ¿qué me gusta? Segundo, ¿para qué soy bueno? Y tercero, aquello en lo que me gusta y para lo que soy bueno, si hay ofertas de trabajo en el mercado. Entonces, esas preguntas les puede ayudar el portal del empleo a contestarlas, www.empleo.gov.mx. O nos pueden llamar si están buscando empleo. En este mismo momento, tenemos más de 200 mil puestos de trabajo disponibles en todo el país. En el 01800 841 2020. Es el Servicio Nacional de Empleo. Atendemos 24 horas del día, 365 días del año, de manera absolutamente gratuita, insisto, para efectos de que todos aquellos que hoy dicen... Y a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Nos están viendo en Aguascalientes, nos están viendo en todas partes. Y además pueden ir físicamente a las oficinas del Servicio de Empleo, que tenemos 60 oficinas aproximadamente en todo el país. Si quieren ir físicamente, para que así los vayan orientando. Pero si quieren hacerlo en línea, ahí están los datos. O si quieren hacerlo por teléfono, este centro de llamada está totalmente a su servicio. Y el Servicio Nacional de Empleo, perdón nada más por este apunte final, contribuye con aproximadamente el 12% del total del empleo formal que se crea en México. De tal manera que sí funciona adecuadamente, claro, siempre puede funcionar mejor. Esa es la respuesta. Tenemos una cobertura continental. Estoy hablando con el Secretario del Trabajo de México. ¿Qué opinión le merece, señor Secretario, el señor Lula da Silva, su legado, su creatividad, que en un momento dado hizo que muchos brasileños, millones de brasileños que estaban viviendo en favelas, alcanzaran ciertos niveles de bienestar y consumiría? Yo creo que es un ejemplo, es un ejemplo digno a ser reconocido. Porque una cosa es la extracción que puede venir de izquierda, incluso del sindicalismo, con el presidente Lula da Silva, pero que al momento de asumir el poder, entendió que su país estaba en un contexto global, compitiendo con otras naciones por atraer más inversiones. Porque esa es la única manera segura de poder generar empleos y bienestar y desarrollo para la gente. De tal manera que sin abandonar sus principios, sus valores, su ideología, pudo también voltear hacia la forma de generar esas inversiones inversiones del sector privado, tanto interno como del exterior, para poder crear esas fuentes de trabajo. Yo creo que... ¿Hay que aprender de la elección a Brasilera? Yo creo que lo que hay que aprender es que, insisto, más allá de filiaciones políticas o de ideologías, lo que debemos entender es que el desarrollo de un país, en un contexto de globalización como el que estamos viviendo, se basa en la competitividad. Se puede ser de izquierda, de centro, de derecha. Pero la competitividad, el respeto a la propiedad privada, a las libertades, a los derechos fundamentales de las personas, el ser atractivos a partir de la certidumbre jurídica, en la aplicación firme de la ley, en la manera de generar los incentivos precisamente correctos, si no los perversos, para atraer esas inversiones, yo creo que ese es el camino adecuado, esa combinación entre orden, legalidad, respeto, desarrollo, bienestar, justicia social. Señor secretario, muchas gracias. Muchísimas gracias, felicidades nuevamente. Y buenas noches.